Cáncer de seno es una alteración en las células del seno de las mujeres, pero también puede dar en los hombres y en las mujeres, en más poca cantidad en los hombres, pero también se presenta en las glándulas mamarias de la parte masculina. En Colombia durante la última década, 22.174 mujeres han perdido la vida por esta enfermedad, lo que la hace un problema de salud pública, ya que, aunque también la padecen los hombres, es catalogada como la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de la nación. Y es uno de los cánceres que más invade el cuerpo en las mujeres, pues si digamos en los hombres, es un cáncer demasiado invasivo, junto con el cáncer de matriz, puede llegar a ser mortal. El autoexamen de mamá se convierte en una acción de autocuidado, el cual es bastante simple, pero tiene una vital importancia y trascendencia porque puede prevenir la muerte. El autoexamen de seno es una revisión que nos podemos hacer individualmente en la casa. Nos revisamos un seno por seno, qué buscamos en esta revisión, que no tengamos unos nódulos, que no tengamos una inflamación, que no tengamos un lunar, algo que nos esté cambiando en el cuerpo. Este autoexamen lo podemos realizar ocho días después de que se nos va la menstruación. Si yo en ese autoexamen me reviso y yo me encuentro alguna alteración, yo vengo a consulta, el médico me valora, me revisa. Los hombres, digamos, ellos, o sea, igual, ellos simplemente se miran como al espejo, se revisan que no tenga alguna alteración en las mamas. Cualquier anomalía que vean en las glándulas mamarias pueden venir a consulta. La disciplina en el autoexamen, conocer los factores de riesgo e ir a la consulta médica preventiva cuando es necesario son factores en los cuales se debe crear conciencia para disminuir la incidencia negativa del cáncer de mama.